qué tal cómo están hoy te contamos del plan progresar 2021 3.600 pesos por mes para terminar la secundaria visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad el gobierno nacional relanzó las becas progresar para que miles de jóvenes de todo el país tengan un incentivo económico para poder concluir sus estudios primarios secundarios terciarios o universitarios les corresponde a jóvenes entre 18 y 24 años cumplidos personas con hijos menores de 18 años hasta los 35 años personas trans de pueblos indígenas con discapacidad o refugiados sin límite de edad es requisito ser argentino nativo naturalizado o extranjero con residencia legal de dos años en el país y contar con dni ser alumno regular de una institución educativa tus ingresos y los de tu grupo familiar no deben ser superiores a tres salarios mínimos vitales y móviles el monto es de 3600 pesos por mes cobras durante todo el año 12 cuotas mensuales cobras el 80% mensualmente y el 20% restante si acreditas que fuiste alumno regular el dinero se deposita en una cuenta bancaria y tendrás una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo una vez aprobada la inscripción puedes consultar en fecha y lugar de cobro cuando comienzas a cobrar te podés inscribir hasta el 30 de abril ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo